Sigamos con los robos de la UDI. El hermano de la Pepa Hoffman, la flamante secretaria de la UDI, el señor Tomás Hoffman, recibe 80 horas extras mensuales en la Municipalidad de Las Condes, cuestionada por el pago fraudulento de horas extras. Eso significa que el señor tendría que trabajar 13 horas todos los días. ¿Ustedes creen que él trabaja 13 horas todos los días del mes? Pues no. Este chanchullo le ha generado a este caballero la no despreciable suma de 17 millones de pesos solo en horas extras en los últimos 10 meses. Esto lo pudieron comprobar los amigos de FastCheck a través de la Ley de Transparencia del Estado. O sea, no es cuento. Puta que lindo ser de la derecha. Roba y con estilo, hueón y más. Encima la gente te aplaude y te prende vela. En octubre de este año hay votaciones de alcaldes, concejales, gobernadores y consejeros regionales. Acuérdense lo que les estamos contando a la gente que tenemos ganas de informar en redes sociales, chiquillos. No sigan votando a ladrones, hueón.